Unos 3.000 vendedores informales han sido censados en San Pedro Sula por la Superintendencia de Participación Ciudadana con apoyo de la División de Investigación y Estadística Municipal, DIEN. Con esta labor se pretende conocer un número real de cuántos vendedores hay en la ciudad, ya que desde hace varios años los dirigentes de las asociaciones de vendedores han estimado que existen unos 9.000 buhoneros que no han podido ser reubicados. Alberto Marín, director de Participación Ciudadana, informó que aunque aún falta una segunda etapa del censo, ya se están digitalizando 3.000 vendedores y que el número podría aumentar, pero rechaza que sean 9.000 vendedores. Estamos calculando que esto puede estar listo en dos semanas. Lo que se hace es un levantamiento cuantitativo, dónde están y cómo están, para hacer una reubicación de los vendedores ordenada. Detallo Marín. Actualmente hay unos 20 vendedores que se han instalado recientemente en la primera calle Primera Avenida sobre la línea férrea, que pertenece a un nuevo sindicato de vendedores libres en ferias, estacionarios y similares, Sibel FES.